Hola, hola, ¿cómo están amiguitos y netecitos y netecitas? Bueno, ahora voy a hacer este video de esta cajita que me encontré por ahí, por ahí, por ahí, en una tiendita de segunda. Es que a veces busco cositas que no encuentro, no encuentro, entonces, por lo regular en esas tiendas hay varias cosas muy bonitas, ahí es donde yo he comprado muchas de las cosas que he hecho video. Así que ahorita voy a mover la cámara y la voy a poner para abajo para enseñar, para mostrar los colores y la libreta para iluminar. Ok, aquí tengo los colores, estos son diferentes, bueno, son parecidos a los del otro estuche que tengo, así que encontré estos, miren, esta es la parte de la tapa, aquí trae figuras para iluminar. Estos son como para hacer iluminar vestidos, así pero, así de, de para niñas, para niñas. Así que voy a utilizar estos colores. Entonces, y aquí tengo el cuaderno que venía ahí, este cuaderno, ok, ok, este cuaderno trae, pues, trae acá muchas luces para hacer, para colorear, y eso es lo que voy a hacer, colorear, ya saben cómo me las gasto yo para colorear, que casi no sé, pero bueno, bueno, yo le intento que aquí hay varias, aquí hay varias moleras, así que vamos a hacer uno, pero voy a quitar esta cara, porque ella está muy estorbosa, así que la voy a poner acá, así que la voy a poner, y acá voy a poner mi, 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 mi cuaderno de, para iluminar, miren, aquí hice un trazo, para hacer un trazo, es una, una blusa, aquí hay faldas, aquí hay blusas, ok, ok, mira, aquí están blusas, blusas, voy con cuello, y con botones abiertos de enfrente, aquí hay blusas, aquí hay blusas, aquí hay blusas, miren, para hacer, el banco para pintarlos, de estos colores, creo yo, creo yo, pero bueno, mi idea solamente es iluminarlos, o sea que ponerles figuritas, ok, No tengo idea, no tengo idea. Vamos a iluminar este. Tenemos que tener ideas para saber cómo iluminar. Así que pienso iluminar esta. Así, miren, le voy a poner este color. Yo le voy a poner colores fuertes porque a mí me gustan los colores fuertes. Ok, miren, entonces vamos a ponerle un color de aquí para acá arriba. Así. Ok. Luego otro acá arriba. Otro acá arriba. Así. Ok. 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 Y luego le vamos a poner otro color. Acá le vamos a poner otro así como rosa. Vamos a ponerle colores fuertes, fuertes. O si no, lo podemos dejar así y solamente ponerle color claro. Le vamos a poner color claro como este. Este color le vamos a poner acá en esta parte. Se parece a este color. Así que le vamos a poner con estos lápices. Miren. Así como un poco acostaditos. Miren. Un poco acostaditos. Un poco acostaditos. Así los vamos a iluminar. Miren. ¿Les gusta? Ok. Entonces le vamos a dar ese color. Así. Y le vamos a poner la otra parte de aquí abajo. ¿Qué les parece si le ponemos un color diferente? Si le ponemos acá un color como... Un color claro. Un color claro. Vamos a ponerle este color claro. Este. Así como con rayitas hacia abajo. Así, miren. Luego me emociono y luego muy rápido. Pero no tiene que ser tan rápido. Miren. Es que uno tiene que detener las ideas. Pero yo para eso. No sé. No sé. Como que no tengo tantas ideas ya a estas alturas. Pero bueno. Me esfuerzo. Me esfuerzo. Ok. Colores claros. Pero las rayas sí me gustaron. Las rayas aquí en medio así le voy a dejar. Le voy a poner así como un adornito en medio de las rayitas. Vamos a ponerle bien adornadito. Yo no sé. Sí. Si la moda. Sí. Ya que esté muy adornado. A ver, ahí está. Ahora le vamos a poner unas florecitas aquí. Le vamos a poner algo así como... Como los botones. Le vamos a poner como los botones. Así. ¿Qué les parece? Sí. Y en medio de los botones le vamos a poner... Le vamos a poner un color... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un color azul no? Le vamos a poner... Le vamos a poner un color que no nos imaginamos que le pueda quedar. Le vamos a poner este color. Este color... No, pero este color... Porque este... Está bien. Tiene que ser con el otro. Con este color, con este crayón. Le vamos a poner color fuerte. Ahí están los botones, miren. ¿Qué tal? ¿Verdad? Está bien. Ahora nos faltan... Nos faltan las gorillas y las mancas. Así que las mancas se las vamos a poner... Esta fue para este lado. Bueno, esta se la vamos a poner... Para este lado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A este lado. Ahí se va medio rayado. Ahí está. Y ahora este color se lo vamos a poner de este lado. ¿Qué viene siendo esto? Esto se lo vamos a poner en esta manga. Ahí está. Que tampoco que no se vea tan colorido. Ok. Ahora nos faltan estas orillas. Estas orillas. Sí, estas orillas. Y esta se la vamos a poner de un color. De un color, de un color. Vamos a ver, vamos a ver... Qué color le pondremos. Le vamos a poner un azul. Un azul que más o menos... O sea, a este no le queda. Le vamos a poner... Le vamos a poner un azul fuerte. Le vamos a poner este color. Este que es parecido a este. Pero con crayón es más fuerte. Ok. Vamos a empezar con el cuello. El cuello. Ahí está el cuello. Luego las mangas. Las orillas de las mangas. Y luego acá, la parte de abajo. Del vestido. Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Ya quedó ahí. Miren. Esto parece una blusa. Un vestido. Creo que es una blusa. Miren. Ahí queda más o menos, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer ahora... Vamos a hacer ahora... Esta pues ya la hicimos. Es parecida a esta. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a dibujar... Vamos a dibujar... Vamos a dibujar estas muestras. Vamos a poner de diferentes. Ahora le vamos a hacer... O como... O como... Bolitas. Así como si fueran... Como si fueran... Este, como luz... Como una... Bueno, ahorita ustedes miran, ok. Vamos a hacerle... Una bolita. Pero con este, no. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Un... Café. Una bolita. Otra bolita. Otra bolita. Otra bolita. Y otra bolita. Ok. Otra. Ahora le vamos a poner... Ahora le vamos a poner... Este color... En las orillas. Le vamos a poner... Así. ¿Qué tal? Le vamos a ponerle varios colores para que se vea bonito. Ok. Ok. Le vamos a poner... Estos crayoles son buenos, mire. Pinta muy bonito. Ok. Ahí está. Ahora le vamos a poner... Color... 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 Amarillo. Amarillo. Ahí está, miren. Miren, miren, miren. Esto es más rápido, más rápido. Ahora le vamos a poner... Rosa. Vamos a ponerle muchas rayitas. Ahora le vamos a poner... Un color... Un color... Un color... Cual, cual, cual... ¿Qué les puede ser este? Este. No, este no. Le vamos a poner... Este. Ahí está. Y por último... Le vamos a pintar todo... De un color... De un color... ¿Qué les parece? Un color verde para que se vea bonito, bonito, bonito. Le vamos a poner... Le vamos a poner verde... Toda la... La tela que está en blanco. Le vamos a poner verde... Aquí, ahí. Le voy a poner otro color... Te lo voy a poner otro color. Aquí, ahí. acá otro color adentro de las florecitas miren como aquí le podemos pasar encima y no se nota mucho porque el color es muy claro es muy claro así que no importa nada más que no se vean muchas rayas como aquí que le hice rayas acá que le hice rayas ok ahí está miren que tal va quedando así que ahora le voy a poner en el medio le vamos a poner un color rojo rojo que tal bueno ya terminé esta así como aquí tiene este modelo ahora yo hice este otro ok me falta esta esta le vamos a hacer así como 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 unas le vamos a hacer así como unas ruedas vamos a hacer de color rojo 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 me gusta mucho el rojo vamos a hacer una sola una sola a ver si me queda a ver si me queda parejito no no creo no ya ve que no ya ve que no ya ve que no como que esta tela nadie la va a comprar porque esta mal pintada está mal pintada pero le vamos a hacer algo le vamos a hacer algo para que para que llene la atención un tantito le vamos a poner las orillas aunque se ve muy fuerte aunque se ve muy fuerte aquí aquí así no se pero creo que aquí lleva la red no se como que como que no está muy bonita no está muy bonita que les parece y le vamos a pintar en medio de color 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 vamos a ponerle un color azul bueno un poco azul claro que me emociono como les digo y luego parece que me están ganando así me decía mi mamá cuando estaba chica me mandaba a traer agua y me decía trae una jarra de agua iba rápido a traer una jarra de agua pero iba tan rápido tan rápido que tiraba el agua se me caía la jarra del agua y me decía mi mamá es que no puedes hacer las cosas bien siempre tienes que tirar cada que te digo que traigas algo siempre lo tiras siempre lo tiras porque yo no me decía que yo era muy atrabancada eres bien atrabancada nunca te rijas me decía y ahorita no estoy acordando porque todo esto lo quiero hacer rápido y esto tengo que hacerlo calmado porque miren como me sale por hacerlo rápido ok bueno la cosa la cosa es entretenernos un poquito ya no hicimos gran cosa fíjense porque porque ya se pasó el tiempo miren no hice mucho así que nada más hice este bueno vamos a dejarlo para otra ocasión ok pues aquí está lo que lo que minta bueno lo que minte creo que fue lo único que me gustó porque lo demás lo demás lo demás miren aquí no agarro bien se está como como que se secó y quedó aquí como un blanquito muy rígica también pero bueno 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 el leí se me doy y también hice un incesto y se me hizo el tiempo muy muy rápido con estas pinturitas tan pequeñas de niño porque parecen de niño yo creo que un niño pinta mejor que ustedes que dicen no me contesten no me contesten ok bueno pues le moví a mi micrófono a ver si ahora no se escucha tanto tanto oído que amiguitos bueno pues nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós no me contesten no me contesten